Cierra la puerta despacio Que nadie te escuche Muérdete los labios Como hiciste la primera vez Piel con piel Entremos en calor Solo necesito palabras Piel con piel Siente la sensación Solo necesito palabras Viví contigo anoche tuve un sueño mojado Hicimos tanto que quisiera revivir Éramos tuyos, solo sé mi sueño Baby, te lo tengo que admitir Sentí como nunca Me besaste como nadie Tú sabes como me gusta Y por eso te prefiero a ti Tú solo dime cuándo y dónde tengo que llegar Que quiero tocar tu cuerpo fenomenal Hacértelo como te lo hice en mi sueño De tu cuerpo ser el dueño Baby, tú me arrebatas Me hiciste brujería Aquí me tienes delirando De noche y de día Baby, tú me arrebatas Me hiciste brujería Aquí me tienes delirando De noche y de día Vamos a seguir, mami Vamos a seguir, mami Piel con piel Entremos en calor Solo necesito palabras Piel con piel Siente la sensación Solo necesito palabras Quiero quemarme contigo en un vuelo A veces estoy de viaje Y quisiera montarte en el primer vuelo Olvida el equipaje O sea, acaso solo trae el baby doll Pa' que me modele cuando te quites el traje Quiero revivir lo que vivimos una vez Te quiero mirar y acariciar tu desnudez Eres simple pero es que sobresale tu sencillez Y yo te quiero besar de la cabeza a los pies Por favor dime que si ya no me tengas delirando Que yo soy el que te eleva y te enciende volando Eres una de tus tipos La baby, prototipo Tan solo ver tu foto me tienes maquinando Me arrebatas Me hiciste brujería Aquí me tienes delirando De noche y de día Baby, tú me arrebatas Me hiciste brujería Aquí me tienes delirando De noche y de día Vamos a seguir mami Piel con piel Entremos en calor Solo necesito un par de duras Piel con piel Siente la sensación Solo necesito un par de duras Ey, yeah J. Alvarez, baby Elio Feliciano El mago de us And the boss La fama que conmigo me enamoré The real boys On top of the world De noche y de día Me lloré Salve La fama que conmigo me enamoré Cómo se aquí